Seguro con un mirlo que vuela cielo arriba Seguro con un mirlo que vuela cielo arriba Apuesto a que tu vida no vale vivir si aquel que ama no está Ninguna mujer en ese mundo me hizo bien Ninguna mujer en ese redondo mundo Si era buena por el día en la noche lo hacía mal Puede ser mi última vez Niña, seguro lo sabes Puede ser mi última vez Niña, seguro lo sabes La última pequeña y lo siento Que yo toque a tus puertas U, 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 u